¿Ya? En otros brazos Y sin darme cuenta La tristeza me gobló Quise olvidarte Porque al extrañarte Ya no me gustó Por enamorarme De alguien que no vale nada Y entregarle todo A la persona equivocada Me costó más de lágrimas Aprender la lección Pero eso de rogar La neta nunca se me dio Por enamorarme Me salieron malos planes Me volví un cobarde Ante el recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte De mi mente y de mi ser Dice que es de hombre Llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé ¡A huevo! Ya salió